Chiapas ha sido un destino favorito por turistas nacionales e internacionales. A pesar de esto, el sector que atiende a esta población ha sido de los más afectados a causa de la pandemia y en la actualidad por la presente inflación. Sí hemos tenido una disminución de turistas, o sea que hemos recibido una menor cantidad de turistas y las personas que han venido han venido por un corto tiempo. Anteriormente venían como por ejemplo, no sé, seis, hasta siete días venían al estado. Ahora ya vienen visitándose cuatro días, tal vez por eso el mismo tema del aumento de la inflación, entonces por eso ya reducen los días en estancia en el estado. La inflación afecta considerablemente la economía familiar. Alcir Chiapas un destino preferido por las familias, impacta gravemente en su demanda. Además de la inseguridad persistente y los altos precios, el visitante reduce su visita a lugares turísticos. La modalidad de viaje de los turistas es en familia. Se creía que el 2022 sería la recuperación del turismo. Lo que no previa a nadie es la crisis energética de los carburantes, debido a entre otros factores han producido una fuerte inflación, que ha provocado varios problemas tanto en el turismo como en los proveedores de servicios turísticos. Tenemos una capacidad del 70% actualmente para lo que es las vacaciones de verano. Aún el estado tiene la capacidad de recibir un poco más de turistas, por lo mismo el tema de que tanto estamos emigrantes y estamos recibiendo turistas, el estado cuenta con la capacidad de recibir a los turistas tanto nacional como internacional. Actualmente tenemos una capacidad disponible para recibir a los turistas en los hoteles, tanto la capital y San Cristóbal de las Casas, que es uno de los municipios más visitados. Entonces todavía San Cristóbal podemos decir que ya tenemos un 80% de capacidad. En la Semana Santa las reservas cayeron 7% de lo esperado, además de los datos de cancelación que también se mantienen en parámetros normales. La pandemia afectó considerablemente la fluidencia de visitantes en nuestro estado. A pesar de lo anterior, este sector sigue en espera de turistas. Antes de pandemia sí teníamos un movimiento mucho más grande. Estábamos hablando que para estas fechas ya teníamos los hoteles casi al 90% de su capacidad. Actualmente sí ha sentido una reducción, como te comentaba, ahora estamos en un 70% de la capacidad hotelera. Entonces hemos tenido esa disminución del recibimiento de turistas, tal vez debido a la extracción u otros elementos externos, pero se ha sentido una disminución. Creo que Chiapas los espera con los brazos abiertos. Tenemos los destinos, tanto naturaleza, cultura, todo tipo de actividades para el turista que se sienta seguro y satisfecho dentro del estado. Para Alerta Chiapas, Erick Chandormi.